Más allá, juega. Que veo, que veo el que va a llegar, aunque se, aunque se hacen pesadas, cuando la, cuando la quiero caminar, me gustan, me gustan las escaleras, así que me adhiero, caramba, agua y pancito. Terminaré cansado, caramba, pero llenito, así que me adhiero, caramba, agua y pancito. Cuando subo al cerrocito, caramba, dejaba afuera, miró hacia el valle, caramba, valió la pena. Tengo que pensar, sin trabajar.